hola gente estamos en una nueva vídeo reacción es del disco de ajak primera parte en esta primera parte voy a reaccionar a sus primeros tres temas bueno gente tendrá como cinco partes creo ya que son 14 temas de verdad que corto que es el disco y bueno gente vamos a reaccionar el primer tema que se llama desahucio vamos en tres dos uno me quieren estar de mi hogar me quieren estar me quieren estar de mi hogar me quieren estar de mi madre tú me has dado todo lo que tengo te digo que te quiero solo puedo darte un beso dedicarte este verso dinero te odio tú me has condenado ahora no me hemos desahuciado padre sé lo que has luchado ellos nunca te han vencido porque jamás te has agachado dos bares una brisería un hotel en las estrellas viendo el buracén y el veleta cuando nieva mucho hijo de puta ha jodido a esta familia alcalde policía amigos traidores cortaría sus tendones con las garras de lobezno sonrío con ganas y sale el lorenzo en la mañana el valle de las sombras no se nombra o te demora a cualquier hora en cualquier lugar y sin demora tantas cosas de esta casa navidades de la infancia la tarde con mi hermano los porritos la aterrada ahora vendrán veinte maderos verdos muertos me cago en sus muertos tirarán la puerta abajo y me sacarán la gracia con mi viejo os va a costar esfuerzo cuánto vas a dar por el rap cuánto vas a dar cuánto vas a dar por el rap más cuánto vas a dar por el rap cuánto vas a dar voy a darlo todo porque ya no tengo nada claro es un chaleco que aquí nunca vos respeto que pille el ajo y cuero hasta miel verás en serio esto no el rap son mi huevo no pienso ir con cara de diabolo en busca del cartón más cómodo todo esto es cierto levanta la mano hermano si estamos en directo si estás en tu casa o en la calle al menos aprieta los puños imagínalo en la calle snuda de una antidistoria ellos sólo son funcionarios sin perdón pero el titiritero es más cabrón que el títere el que mueve los hilos por el precipicio decide si estás al filo corazones en río me quieren echar de mi hogar me quieren echar me quieren echar de mi hogar me quieren echar de mi hogar me quieren echar me quieren echar de mí pueden no gustarte pero no dirá que mi rabieta no tiene vestido allá si vas dentro a que rasgue el vinilo en sí castigo resistencia no podrían contigo españa esquizofrénica no va a durar un round tatisito ayonky comai mi winehouse te echan de tu casa si no te has llevado tu cosa decirlas lo que quieren el resto va a una fosa en sólo dos días no vaya a reclamar porque pagas tu juicio y no recuperas nada creo que de esta vida sólo me queda el real voy a darlo todo por llegar hasta el final cuánto vas a dar por el real cuánto vas a dar cuánto vas a dar por el real más cuánto vas a dar por el real cuánto vas a dar voy a darlo todo porque ya no tengo nada ya 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 no tengo nada si me quieren desahuciar pero recuerda hijo de puta de saiax aún le queda el rap guau gente que bien empieza el disco de verdad muy bien un temón para disfrutar de verdad no sé me quedé con ganas de reaccionar a más de tres es que voy a disfrutar este disco al máximo de verdad bueno la próxima canción se llama ni paco ni pico picoleto ni manteca no tengo chaleco chico bañado y chancleta llega el veranico y yo le tiro pa y receta necesito motoreta para ir a figaretas morenico de moroco venden la placeta italiano en circo loco se cae tu puesto de queta se monta te el taco si declaro en la caleta yo no incito al odio que eso ya lo hace el sistema yo no peco poco reconozco que me llena todo lo que es culpa de salir pues me crema he copado el cupo pero quiero más problemas dime qué sería de sansón sin sur ahora le digale no quiero más flores amame mátame liame un canchón todos quieren de mí yo solo quiero que me ignoren pirarme de aquí y me bonitos rincones gira esa bola el mundo con los ojos cerrados luego por el dedo donde toque a tocado estoy cansado de este combate de egos que tenéis montado de la chao nos vemos luego venga chao yo escuchando vela chao como un partillano no me echo la foto y no te pienso dar la mano esa banderita en el pecho te adelantado tírales pa casa cuenta papi que ha pasado el tipo sin tope que se topa con stop el topo se tapa pero ya lo saben to el chapo era un chapa y el chapo se lo chingó ya valen los chavos valen menos que lo no no tengo chaleco chico bañado y chancleta borracho busca cacho empuja leches y le aprieta voy a dedicarme a hacer y a deshacer maleta voy a dedicarme a esconder mi receta aleveceta un pañado y chancleta cómprame ese pasaje pa ibc oh no ya terminó por qué allá por qué por qué tan cortos los temas por qué bueno gente bueno gente decir que reaccioné solo en los primeros dos porque al tercero ya lo había escuchado lo estaba viendo reaccionando tengo que ser sincero pero se me cortó a la mitad de ese tema es que duran muy